de nuestros hogares, hay una historia que platicar, pero también hay otra historia, y es la historia de esa familia gualaqueña unida que ha podido demostrar una vez más que no hay contingencia que nos doble, y que si lo hacemos en unidad, y que si cada quien pone de su parte podemos salir adelante. El día de hoy solo queremos enfrentar, más que con palabras, con hechos que no están solos, que aquí está el gobierno federal, el presidente del acompañamiento, el gobierno está conmigo, y por supuesto los diferentes gobiernos municipales, soy aquí contigo Martín, que has estado también en pie del cañón, yo le pedí a Ana que fuera la encargada de parte de mi gobierno, aquí estuvo el delegado Empidio, ha estado Marco, que es del INGAPET, también le pedí que estudiar a la responsable, y por supuesto los diputados federales de Holanda, Luis.